Gente a apoyarnos, ya hay mucha gente aquí de verdad, pero pedimos gente, pueblo, ya no se dejen, ya es hora de levantar la voz, de verdad, es nuestro derecho el agua, la estamos pagando. En 2023, ciudadanos se unieron para realizar diversas manifestaciones en Tuxpan, reclamando la irregularidad en el servicio que presta la Oficina Operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz del municipio, donde las autoridades han justificado el incumplimiento del servicio con el argumento de los trabajos que se realizaban de mantenimiento en la planta potabilizadora y fugas en la línea principal. Sin embargo, la falta de suministro de agua potable continúa siendo un problema recurrente en Tuxpan, por lo que aún continúa la inconformidad de los usuarios. Está pésimo, no hay agua. Bueno, en mi colonia lo más es entre una o dos veces por semana. Pero el recibo sí que lo cobran cada mes. De mi parte, en total desacuerdo, porque no tenemos el servicio y bien que nos cobran. Aunque la CAEP Duxpan dota del vital líquido a través de pipas como alternativa para los predios que presentan mayor irregularidad, no es suficiente. Viene la pipa, con malos modos, nos dan el agua. Hay preferencias, que porque fulano fue, que porque sultano va, que porque uno no va a pedir el agua, que porque hay mucha preferencia aquí. A pesar de que los usuarios pagan sus recibos de cobro en tiempo y forma, no cuentan con el suministro y se ven obligados a comprar agua de forma particular. Si uno paga el recibo por año para evitar el problema de que la corten o X cosa, ¿por qué tiene uno que tener la necesidad de comprar pipas? 900 pesos la pipa te la dan. Si bien es cierto que se están invirtiendo en proyectos de infraestructura para mejorar el suministro de agua potable en Tuxpan, es importante destacar que la falta de suministro de agua es un problema que requiere soluciones urgentes y efectivas para garantizar el derecho de acceso al agua potable. Para Meganoticias, Ángel Veda.